Bueno chicos, me plaza el día de hoy saludarlos Antes de comenzar, quiero enviar Saluditos especiales a Jesús Crack Pro Señor P Kosia, Aikako, Youtube Litra Gael Gamer, YT Y Joyner Jiménez Si quieren un saludito en los próximos videos Recuerden ser los tres primeros en comentar Están muy a tope, campanita activa Y obviamente no perderse ningún tipo de video Bueno, chicos, como en el título vamos a hablar Diferentes temitas, información de Fortnite Y cositas que están pasando el día de hoy Como se les dijo, el agua bajó en Fortnite Entonces está muy chévere Porque próximos se acercan los coches Entonces chicos, no olviden usar el código KOLGAMERYT en la tienda de Fortnite Estar a tope Y pendientes porque obviamente se pueden venir Sorteos, todo depende de ustedes No olviden quedarse hasta el final del video Porque pueden haber letras ocultas Recuerden que tenemos los sorteos activos Y pendientes porque voy a dar información acerca de este sorteo Para que puedan participar más personas ¿Listo? Muy pendientes, los dejo con el video Bueno chicos, para que analicen Estamos aquí en muelles ¿Vale? Recuerdo que aquí no se podía entrar O sea, de esta forma ¿Vale? Para que vean que el nivel del agua El día de hoy bajó Entonces pues para que se den cuenta ¿No? Tenemos... Espérate porque no tengo material Estoy en patio de juegos Porque pues obviamente aquí es mucho más fácil ver las cosas Yo recuerdo que el día jueves Que salieron los desafíos de Aquaman Y los desafíos de la semana Se hicieron... Se hizo la prueba contra reloj Y recuerdo, si quieren vayan a ver el video Que yo hice la prueba contra reloj Y venía por este camino Y me pude subir aquí Ya literalmente no puedo subir acá O sea, fácilmente ¿Por qué? Porque pues ya bajó el nivel del agua Entonces ahí está supremamente Pues una marca ¿No? Ya como ven se pueden ver más estructuras en este sector Porque este sector estaba totalmente bajo el agua ¿No? Chicos, entonces hay que tenerlo en cuenta Que el nivel del agua bajó Mira, la gruta también ya se puede ver un poco Pero lo que más curiosidad me da es que Vamos a ir a ver una cosa curiosa Mira, la curiosidad chicos Es que aquí tenemos un cofre ¿Vale? Pero entonces a lo que yo voy es que bueno Aquí tenemos un cofrecito de estos Que es con paticas Y estos cofrecitos que son... Que están bastante raros y extraños Y no sabemos por qué Y cuál es la historia de esos cofres ¿Vale? Pero lo que pasa es que la gruta está sellada ¿Vale? O sea, prácticamente como que O sea, nos sellaron solamente la cabeza de los ojos ¿Vale? Y lo que es pues obviamente la nariz ¿Vale? Pero si nos vamos a la parte superior Espera, a ver, subimos Para que vean y analicen Aquí sigue lleno de agua Si te das cuenta ¿Si ves? Entonces es supremamente extraño O sea, como que golpeó el agua Y solo tapó los ojos Y el resto lo tapó de agua O sea, literalmente No sé esta zona que irá a pasar chicos Pero para que vean Pues ya por lo menos se ve la cabeza De la gruta ¿No? Vamos a ir a otra zona Para que vean el nivel del agua Como ha bajado Como ven chicos Ya podemos apreciar desde aquí Que el nivel del agua Ha descendido bastante Bastante, bastante, bastante Entonces vamos a estar muy pendientes chicos Porque Como les digo Tengo mucho hype por los coches Literalmente ya las carreteras Están quedando prácticamente descubiertas Como ven Mira la meda Lo que era la meda Como ven ya las casitas Están viendo más Allá el puente en el cual Encontrábamos un cofre La verdad no sé si Todos los árboles Que tenía la meda Van a volver Porque pues literalmente Pues digamos que No sé Es extraño ¿No? Esta casita ya podemos verla completa Recuerden que aquí había Una cantidad de montículos Que se veían como montañitas de agua En este sector Esta casita Perdón Esta casita ya la podemos observar nuevamente Entonces chicos Ya empezamos a tener nuevas zonas Y vamos a ver Cuando baje totalmente El nivel del agua Que zonas nuevas Porque se supone Que vamos a tener zonas nuevas Por ejemplo Este sector en el que estoy Que era venir de Setos No sé si se acuerdan Que uno tomaba Esta tirolina ¿Si? Espérate Esta tirolina Y nos veníamos desde allá Prácticamente hasta acá Hasta esta tirolina Y todo esto estaba cubierto de agua El día de ayer Entonces prácticamente Pues me hace ilusión Porque esto significa Que pues Los coches van a estar llegando pronto ¿No? Vamos a ver la última zona Y vamos a pasar a hablar De otro temita ¿Ok? Vamos a ir a esta zona Chicos lo que es Plataforma Patituerta Porque esta zona Está cambiando ¿Vale? O sea literalmente Está cambiando Si ustedes se detallan Desde aquí ya pueden observar Que hay un leve cambio ¿Ok? No sé si ya no No encuentran La grúa Que teníamos más o menos Por allá Hacia donde estoy apuntando Con el puntico Más o menos Aquí ya teníamos Una grúa Que fue el desafío De bailar en esa grúa ¿Vale? O sea no entiendo Cómo lo van a hacer Porque supuestamente Había un desafío Que era bailar Sobre esa grúa Entonces si tú compras El desafío El desafío El pase Perdón No sé cómo lo irán a hacer O sea si toqué bailar De pronto aquí Encima de plataforma O no sé la verdad Este barco No sé si se acuerden Estaba como por allá Y se movió el barco O sea literalmente Este barco se movió Como ven No tenemos allá Otro pedazo de zona Ya tenemos Un poquito más liberado Lo que es este sector Sí o sea Recuerden que este barco Estaba más o menos Como por allá Si no me equivoco Si la memoria No me falla Creo que estaba Como por ese sector Que les estoy marcando Espérate Como por aquí Estaba el barco Sí Y ahora está acá En este sector ¿Vale? Entonces está muy extraño Y aquí teníamos Otra islita Que era la de Plataforma Prácticamente Que era donde estaba La grúa Y eso Y donde hicimos Un desafío Pero la verdad No entiendo O sea ¿Por qué desapareció? Y por qué Digamos Esta zona Esta zona está cambiando Así que hay que estar Muy pendientes Como ven Aquí pantano Lo que era pantano Está saliendo Mira tenemos allá Dos cositas más Que se ven Entonces chicos Decirles que estén Muy pendientes Porque pues obviamente Fortnite está cambiando Yo diría que prácticamente Cada dos semanas Y lo importante Es que el 21 de julio Chicos Va a venir la actualización Es lo que se teme La actualización 13.30 Que va a traer Obviamente los coches Entonces El día de hoy Voy a estar un poquito Offline Porque pues Tengo que hacer cosas Aquí en mi casa Y algunas cosas Entonces yo creería Que por la noche Voy a estar jugando De pronto Fortnite Si no ya El día de mañana Entonces Pues para que veamos Todas estas cosas Estén ustedes Los que no han podido Entrar Pues vean Como el mapa Ha ido cambiando Sin embargo Aquí les dejo Una comparativa Para que vean El primer mapa Luego el de la actualización 13.20 Y hoy Que sería pues Obviamente El 11 de julio Que bajó El nivel del mapa Yo creería Que para la actualización 13.30 También va a bajar El nivel del agua Y ya se vería Obviamente Un bajón Mucho más Importante Bueno chicos Pasando a otro tema Ya dejando un poco El tema Del agua De Fortnite Vamos a hablar Acerca del nuevo pack Que tenemos Acerca del Playstation 4 Es un pack De celebración El cual trae Una ala delta Trae un emote Y trae Obviamente Una estela Está bastante guapo Digamos que Cualquier cosa Que a ti te regalen Pues obviamente Es bacana Aquí quiero poner Mi queja Frente a Xbox Y frente a Epic Games Porque yo soy de Xbox Vale Yo soy de Xbox Y Xbox Creo que nunca Ha regalado un pack Y quiero saber Por qué O sea Literalmente Quiero Poner como Mi conocimiento O sea Aquí están viendo El pack Más o menos De fondo Y quiero poner En conocimiento Por qué O sea Obtener una respuesta Por parte de ellos De por qué Sony si colabora Con Fortnite Y por qué Xbox no Por qué no recibimos Un pack A los que tenemos Por ejemplo El Xbox Game Pass Ultimate No nos dan Un aliciente O un pack O algo Para que Pues obviamente Por tener la suscripción O por estar jugando Fortnite O sea Realmente en ese sentido Me molesto un poco Porque pues Todos merecemos Las mismas opciones Entonces chicos Bastante guapo el pack Realmente Como les digo Estoy un poquito incómodo Por el tema De que no nos dan A nosotros De Xbox nada Pero pues Espero en un futuro Nos tengan más en cuenta O sea Eso es por una parte Y para finalizar El video chicos Quiero hablar Acerca de la información Que tenemos Ah bueno Y recordarles Que Que tenemos Sorteo activo De 3500 pavos Y que yo había puesto Unos requisitos Chicos Que tenían que compartir Semanalmente El código Para que participen Muchas personas Porque he recibido Quejas por Instagram Por Facebook Por lo que sea Porque hay personas Que dicen Hey Cole Llegué hoy Soy nuevo en tu canal Y pues no puedo participar Por ese requisito Entonces chicos Voy a obviar Ese requisito Lo que voy a hacer Es que Puedan participar Así sea el día de hoy ¿Vale? O hasta Prácticamente el último día Del mes de julio ¿Vale? Lo único que tienen que hacer Chicos es compartir Como ven aquí el código Ponerlo en la tienda Y compartirlo en cualquier red social ¿Vale? En la red social De su preferencia Puede ser Twitter Instagram O Facebook Lo que tienen que hacer Es compartirlo Y etiquetarme ¿Vale? O compartirlo Y sencillamente enviarme Captura de que lo compartieron Nuevamente En sesión pública O obviamente pues Con su perfil público ¿No? Porque hay gente que a veces Dice lo comparto Y lo comparto solo yo Entonces solo lo veo yo Entonces eso no vale ¿Listo? Compartirlo Y chicos Estar pendiente A las letras ¿Vale? Decirles Recordarles que el código De creador se borra Cada 14 días ¿Vale? Cada 14 días El código de creador Se borra Entonces estarlo poniendo Porque anoche Revisé Y teníamos más o menos 78 seguidores En la tienda Entonces yo sé Que a algunos se les olvida A otros tal vez lo quitaron Pero pues chicos Recordarles que Tan pronto lleguemos A los 120 seguidores Tendremos sorteito En la tienda De Fortnite Entonces sorteito De 3 mil pavos Entonces pues no está Nada mal Así que chicos Ayuden a que lleguemos Pues obviamente A esos A esos seguidores Para que obviamente Pues podamos hacer El sorteito Lo más rápido posible Chicos Espero cualquier duda Que tengan Cualquier cosita Comentarme por mis redes Espero les haya gustado El video Y obviamente Espero Me dejen en los comentarios Que tanto hype tienen Por los coches de Fortnite ¿Vale? Porque yo si realmente Tengo bastante hype Porque sería pues Como la primera vez Que conduciría un coche En Fortnite Y pues bastante hype Si tengo Entonces chicos Los veo en la próxima Recuerden estar suscritos Recuerden dejar Tener campanita activada Dejar su like Y obviamente No perderse ningún video Porque Están las letras ocultas En todos Todos los videos Así que Un abrazo Un saludo Feliz fin de semana Y los veo en el próximo Chao chao ¡Suscríbete!